Aquí están todas las contraseñas, aquí todas las cartas pendientes de respuesta. Perfecto, pero ¿por qué no te dejas de rollo si te vas ya de vacaciones? Es que me da cosa dejaros solos con los dios que hay. Pero es que si no cojo los muscosos que me deben, los pierdo. Pues por eso. ¿Y cómo es que vuelvo a su época, con tantos sitios que hay para elegir? Siempre he tenido la espinita de ver la primera función de la verbena de la paloma. El día del estreno me pilló fuera de Madrid. Y estuve unos meses cuidando a mi madre, que engloriaste. La verbena de la paloma. Eso es una zarzuela, ¿no? Sí. ¿Dónde vas con un mantón de manila? No, 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 angustias, no me suena. No me extraña. Bueno, la verdad es que la música moderna nunca ha sido lo mío. Mira qué bonito eso, ¿eh? La zarzuela, la música moderna. Yo siempre he sido de Antonio de Cabezón. Aunque para desconectar de verdad lo mejor, el canto gregoriano. Bueno... Pues me marcho, que me tengo que acicalar de mi época. Échate un novio, reina. Sé feliz. Adiós, angustias, adiós. Y acuérdese de volver. Adiós. Parece mentira. Con lo que le gusta la música y lo mal que canta la pobre. Pues como un grillo. No puede ser. No puede ser. Señor. ¿Qué sucede? Algo terrible, Dios mío. Lo peor de lo peor. Pero, ¿quiere hacer el favor de explicarse? La verbena de la paloma. No van a estrenar la verbena. La verbena de la paloma o el boticario. Las chulapas y los celos mal reprimidos. El título lo dice todo. Sainete lírico con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón. ¿No era una zarzuela? Bueno, llámalo sainete lírico, llámalo zarzuela. En su lugar ponen los descamisados de Chueca. Qué maravilla, ¿no? Alguien predijo el día del orgullo. Un momento, pero aquí pone que se estrenó en 1894. No se ha cancelado. El estreno es dentro de cuatro días. Tenemos ese margen para evitar que desaparezca. ¿Usted cree que esto tendrá que ver con las sociedades secretas? Sí, hombre, claro. Vamos, es que no tiene otra cosa que hacer las sociedades secretas. De verdad, tenemos que ir a salvar la verbena de la paloma. Tenemos mil problemas más importantes que solucionar. ¿No le gusta la zarzuela? Hombre, pues eso de que la gente esté hablando y de repente se ponga a cantar me parece un poquito de alucinaos, ¿eh? No te vi rechistar tanto para ir a salvar el Quijote. Quijote solo hay uno. Zarzuelas hay mil. La verbena de la paloma es la madre de todas las zarzuelas. Un pestiño total. Mi vecina me tenía amargado todo el día con el casete puesto ahí. Una rubia y un amor. No, hombre, por favor, si tenía hasta pesadillas. Gracias, gracias por hacernos saber de sus gustos, Pachino. Es que no sabría vivir sin conocerlos. Bien. Bien, viajarán al Madrid de 1894. Angustias les acompañará. Es su época y la conoce perfectamente. Ah, estarán las órdenes de Pachino. Sí, señor. Me parece que te quedas sin vacaciones, cariño. Todo sea por la verbena. Pachino y Lola tenéis que pedir trabajo en el Apolo. Yo mientras no tenga que cantar, perfecto. Yo mejor que no cante. Me la has quitado de la boca. Hay que avivar, señores, que no tenemos todo el día. Ese es el que corta el bacalao. Muy buenas. Veníamos a pedir faena. Muy oportunos. ¿Qué se cree que en España sobra el trabajo? Joder, en todas las épocas igual. Yo soy costurera y mi novio es carpintero. Y si hay que remangarse, hacemos lo que haga falta. Que tenemos que pagar la boda. No la defraudaremos. Eso ya lo veremos. Esos forillos del demonio no los quiero volver a ver. Esperará que venga Pelicón del almacén a ver qué necesita. Gracias. Gracias. Y vosotros espero que solo llevéis encima lo vuestro. Que no sería la primera vez que echamos algo a faltar. Qué ladrón que todos son de su condición. Tanta paz llevéis como descanso dejáis. Que mis en la vida del cómico siempre deja para allá. Pues hija, ya tienes tus añitos para haberlo aprendido. Pues te digo que no hay mal que por bien no venga, cariño. ¿Así podremos adelantar la boda? Sí, sí, claro. Mira, estos se van a casar, como nosotros. Señora Rey, se lo suplico. No hay forma de arreglar esto. No me explico qué ha podido pasar. ¿Que no se lo explica? Hasta Cercera le ha mirado un tuerto. Menos quedarme preñado ha pasado de todo. Pinta mal la cosa, ¿eh? ¿Tan grave es? El encargado del almacén dice que el presupuesto se ha disparado y que los actores han sido unos tiranos. Y para colmo ayer se desplomó una barra con el decorado y casi matados del coro y a una actriz. ¿Qué actriz? Una tal Pilar. ¿Pilar Vidal? Sí. Es la que hace el papel de tía Antonia, es la mejor. Pues se ha roto una pierna, ¿eh? Así que chungo. ¿Qué hacemos? Quizá Bretón pueda convencer a Regi. ¿El compositor? ¿Y dónde le podemos encontrar? La taquillera me ha dicho que todos los días tiene tertulia en el café de Levante. Eres buena, Angustias. Muy buena. Hay más días que longaniza para estrenar esta obra. Días sí, pero ganas. Ese es Bretón. ¿Y qué va a hacer ahora que nuestra obra sea suspensiva? Jesse, Ricardo, te reconozco. Tiene mi sueño de estrenarla a Dolores, mi ópera de inspiración bagneriana. ¿Bagneriana? ¿Bagneriana ha dicho? Bagneriana, de Wagner. Ah, claro. ¿Habéis olvidado el éxito que tuvisteis con los amantes de Teruel? El público me sacó a hombros del Palacio Real. Eso sí, escultura. Llegará un día que este país olvide los sainetes y apueste por el arte con mayúsculas. La ópera. Y usted, Bretón, será su impulsor. No hay ningún mal en poner el arte al alcance del pueblo. Es necesario. ¿Necesario? ¿Qué necesidad tiene Bretón de empañar su prestigio con la dichosa verbena? ¿De qué me suenan a mí estos? Al vulgo hay que enseñarle la pasión. Hay que enseñarle la vida. Necesita el pueblo, necesita la cultura, el tenimiento también. No, no lo estamos haciendo. Vale. Ese de ahí es Galdós. Y el otro es Chegaral. ¿Cómo lo sabes? Cultura general. Galdós de joven fue agente del ministerio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué se fue? Porque los sueldos del ministerio son una mierda. Y ganaba más escribiendo. Ya ves. ¿Y usted, Ricardo? ¿Qué se trae ahora entre manos? Ayudaré al maestro Chapí a crear una suerte de sociedad de autores a la manera de los franceses. Hay que acabar. Bretón tiene menos ganas de estrenar que Reggie. Nadie dijo que fuera fácil. ¿Tienes una idea? Tenemos que llamar al ministerio. ¿Es usted, don Benito Pérez Galdós? Así es. ¿En qué puedo ayudarla? Ay. Pues quería saludarle y decirle que gracias a su fortunata hija Cinta aprendí a leer de seguido. Muchas gracias. ¿Señorita? Lola Mendieta. Su más ferviente admiradora. Y dígame, ¿cómo es que aprendió con mi novela? ¿Acaso no fue a la escuela? Aprendí las letras, nada más. Y desde cría que ayudó a mi madre a coser y una amiga me leía las novelas de usted y me instruyó. ¿Cuánto me alegro? Ve como el pueblo necesita de la cultura. Usted sí que sabe de la gente de verdad. No como otros que son pedantones al paño, que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Bonitas palabras. No son mías, son de Antonio Machado, mi poeta preferido con Miguel Hernández. No conozco a ninguno de los dos. Es que son muy jovencitos y no han publicado todavía. Y además de leer mis obras, ¿a qué se dedica? Sigo de costurera. Justamente he conseguido un trabajo en el Apolo. Hay mucha demanda de zarzuela, mucha. Qué casualidad. Permítame presentarme. Tomás Bretón. Es un gran compositor. No me suena. ¿Y está escribiendo algo ahora mismo? Ahora mismo estoy preparando una trilogía. Es un placer escucharla. Muy amable, señor. Y dígame, ¿conoce otras melodías aparte del Barberillo de Lavapiés? Solo zarzuela. Son mis favoritas. Pues va a ser que la zarzuela no es poca cosa. Y el olimpito, paloma soy. Y salto y brinco por donde voy a ir. Lo has hecho muy bien. A mandar, señora. Yo mi nombre de paloma siempre fiel. Ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo hiel. Ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo garras. Es la gran Mercea Bella. Usted es Mercea Bella, ¿verdad? No me lo puedo creer. ¡Mercea Bella! Sí, joven, soy yo. Pero no monté tanto escándalo, por Dios. Mercea Bella, no me suena. Pero cómo no le va a sonar, hombre. Dios, es la gran dama del teatro barcelonés. Usted no lo recordará, pero coincidimos en el Teatro Rumea en Barcelona cuando yo era prendid de carpintero. Mire, todavía llevo conmigo un programa de mano firmado por usted. Bienvenida. Es un honor. Soy Tomás Bretón. ¿Es usted? Pues sepa que sus óperas no tienen nada que envidiar a las de Wagner. Me abrumas, señora. ¿Y qué le trae por el Apolo? Pues estaba de vacaciones en Ampurias y me dije... Marcea, ¿por qué no le haces una visita a tu amiga Pilar, que estrena a Zarzuela en la capital? Vaya, ¿ya le han contado lo sucedido? Me acabo de enterar. Y no hay forma de estrenar la verbena. Es un asunto complicado. Es la nueva temporada. Después de la bomba, ya sabe. Estrenar la verbena. En Barcelona, imagino. No, no. Aquí en Madrid, en el Apolo. Pasado mañana. Como estaba previsto. Le felicito, Bretón. Un chiste muy bueno. ¿Se rió usted en mi cara? ¿Esta es la hospitalidad madrileña que tanto pregonan? Mil disculpas, doña Mercé. Entiéndame, si me río por no llorar, esta obra puede llevarme a la ruina. Jamás he tenido un fracaso. Ni uno. El público madrileño no es como el de la ciudad condal. Bien lo sabe. El público es público aquí y en Sebastopol. De todas formas, si no nos quiere, nos vamos al Teatro Slava. Seguro que allí el señor López nos recibe con los brazos abiertos. ¿Al, a la de Slava? ¿Han hablado con López? ¡Maldita sea! Antes me tiro por el viaducto. No soy muy de discursos. Y menos de disculpas. Así que, al tajo. Y no hagan que me arrepienta. ¿Entonces estrenamos? El sábado, tal como estaba previsto. Señores, señoras, seguimos con los ensayos que falta nos hace. Vayan a cambiarse. Señor Breton, he venido a despedirme. Mañana parto para Santander y de allí a Norteamérica. ¿Has perdido el seso? Compré los pasajes cuando se canceló la función. ¿Conoce usted Broadway? A dos días del estreno no podemos quedarnos sin protagonista. Bueno, pues ya encontrarán una solución. Adiós. Oiga, si deja que la chica se vaya, Arregui va a volver a suspender la función. ¿Y qué quiere? ¿Que late al piano? Bueno, yo le arreglo el problema, ¿eh? No se preocupe. Muy optimista, le veo. ¿A qué no sabes de qué me he enterado? Viniendo de ti, na' bueno. Resulta que la Luisa se la aspira. La señorita del pan pringao dice que va a hacer las Américas. ¿Y quién será la sustituta? ¿Acaso lo dudas, hermana? ¿Tú? Andaya, ¿qué insinúas? He representado damas jóvenes de toda la vida de Dios. Pues por eso, que las cosas tienen su tiempo. Y tú ya no estás pa' sus papeles. Hay que ver qué envidiosa que eres, ¿eh? ¿Cómo te jeringa que sea mejor actriz que tú? Bueno, eso va en gustos. Pero lo que siempre serás es más vieja que yo. ¿Serás perra? Leo, ansayal. Bueno, bien está lo que viene acaba. Si usted lo dice, ¿no ves que es tu gran oportunidad? Este puede ser el papel de tu vida. Lo mismo dijo en la caza del oso y ni una crónica habló del menta. Bueno, menos una. Sí, comparándome con usted. Y salía perdiendo, como siempre. El oficio no es fácil, hijo. Pero tiene sus compensaciones. Sí, te dedicas a él y no haces tonterías. No me cuente más penas. Penas las que tú me das. Dicen que pronto habrá guerra. Y los pobres irán a morir a Cuba porque no podrán pagar sus licencias. No sabes lo que tienes. Pero ya te darás cuenta cuando lo pierdas. ¿Me han llamado? Sí. Necesito que me cosas un botón de los pantalones. No vayamos a tener un disgusto el día del estreno, ¿no? Por supuesto. ¿No se va a quitar los pantalones? Ah, sí. No vayamos a tener otro disgusto. Sí. Qué graciosa la chicuela. ¿Cómo te sabes la canción? Pues la acabo de escuchar. Y no paro de repetir la pegadiza que es. Señora Rita. Que tí es madre. Ya lo sé. ¿Qué querías? ¿Que te dejara hacer lo que ibas a hacer? Será lo que usted quiera. ¿Pero por qué me quitó usted la pistola, señora Rita? Porque tí es madre, Julián. ¡Parad, parad! Tiene que evitar que su querido Julián cometa una locura por culpa de los celos. ¿Qué eso hago? Pues necesita una actitud más maternal. Es su ahijado. Podría ser su hijo. Soy demasiado joven para el papel. Me iría mejor a hacer de la Susana. Sí, hace 20 años. ¿Usted ve lo que tengo que aguantar? Seguro que en Barcelona los actores son más serios. Hay de todo. ¿Ah, sí? Pues ensayo un rato con ella, que yo me voy a orinar. Esta obra no la levanta ni Sísifo. Don Tomás. En confianza, ¿eh? Tengo la Susana perfecta. ¿Y quién es, si puede saberse? Lola, la costurera. Canta como los ángeles del mismísimo cielo. Buenas noches. Pues usted dirá. Porque su nota era de lo más enigmática. ¿De qué se trata? ¿De verdad que no se lo imagina? Prenda. Soy actriz, no pitoniza. Pues que nada más verla pensé... ¿Quién fue el alcalde para ponerle un monumento? Y como vi que me hacía ojitos... ¿Ojitos yo? Se me habría metido una pestaña en el ojo. Lo único que le digo es que por tomar un barco a las Américas se va a perder un tren con locomotora. ¿Será engreído el Menda? Pues conmigo lo tí clarinete. Perdón, perdón, Luisa. Lo siento, de verdad. Es que de tanto ver zarzuela se me ha quedado el acento un poco. Lo siento. No se vaya, no se vaya. A mí Madrid se me queda pequeño. Igual que el celebro de usted. Pero recapacite, mujer. No ha nacido el hombre por el que la Campos renuncia a sus sueños. Pero piensa en la gente que se va a quedar sin trabajo, sin un mendrugo que echarse a la boca. No exagere, ya será menos. No se vaya, por favor. Adiós muy buenas. Qué pedazo de gilipollas soy. No exagere, ya será menos. Tarda mucho el carpintero. Confía en él. Es un buen chico. Además, tenemos al señor Arregui de buen humor. Mire cuántas flores. Lola. Aprovecha y escoge el ramo que más te guste. Es admirable que alguien de su talento se comporte de una manera tan sencilla y tan generosa. Si es que no parece actriz. Buena, ¿se puede? Que Luisa se va. ¿Qué? Esto es el fin. Si Arregui se entera nos quedamos sin verbena. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué pasa? ¿Tengo monos en la cara? Susana es usted. ¿Yo? ¿Pero cómo voy a ser la protagonista si ni siquiera me sé la obra? Y encima tendré que cantar. Mi personaje también canta un poco. Sí, pero el sillo tiene que afinar, ¿eh? Lola, ser espía también es hacer un papel, como la matajar y esa. Claro. Enfrentarse a los nazis para defender la libertad es una cosa. Y hacer el ridículo delante de mil personas es otra muy distinta. A ver, mujer, que solo es una prueba, nada más. Qué fácil, ¿no? ¿Cómo tú no tienes que hacerla? Yo te ayudo. Yo ensayo contigo, pero sí me la sé de memoria. Así mi vecina no paraba de ponerla. Pero tú no odiabas la zarzuela. Y la sigo odiando. Pero nuestra misión es que se estrene la verbena de la paloma y se va a estrenar como que me llamo Jesús Méndez. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme. A lucirme y a ver. Vamos ahí, tres, y... A lucirme y a ver la verbena Y a meterme en la cama después ¿Y por qué no has venido conmigo? Cuando tanto te lo supliqué Porque voy a gastarme en botica Lo que me has hecho tú parecer ¿Y quién es ese chico tan guapo? Con quien luego la vais a correr Un sujeto que tiene vergüenza Pundo honor y lo que hay que tener Y si a mí no me diera la cana De que fueras del brazo con él Pues me iría con él de verbena Y a los toros de carabanchel ¿Ah, sí? Sí Pues eso lo vamos a ver ¿Qué haces tú? ¡Claro! 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 Contratada Y al carpintero lo quiero en el coro de chulapos ¿Cómo? Maestro, es necesario Por supuesto Vamos otra vez Posiciones ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? Por ser un niño de la paloma Un mantón de la chinana La chinana Le acaban de dar el papel de Susana a la mosquita muerta Te voy a regalar Es una vergüenza si ni siquiera es actriz Bueno, al menos no cancelan la función A ver si te enteras A mí me han quitado el papel Pero a ti te están levantando el novio Eso no puede ser Ayer la vi entrar en su camerino sin venir a qué Y hoy han tenido una riña que rite tú de los amantes de Teruel ¡Lascavencho, eh! Y después al panoli de mi novio Una morena y una rubia Hijas del pueblo de Madrid Me dan el obvio con tal gracia Que no las puedo resistir Las chulapas más joviales Que parece que vengan de la almudena Continuamos Caigo en sus brazos ya dormido Y cuando llego a despertar Siento un placer inexplicable Y un delicioso bienestar Y es que las dos Y es que las dos Se deshacen por verme contento Esperando que llegue el momento En que yo decida ¿Cuál de las dos me gusta más? Esto es un sacrificio Y no lo de las termópilas ¿Quién es? Soy yo Caray, esto parece el botánico Una flor Para otra flor Vuelve a por otra Así te atreves Y toma Un capullo Hemos roto para siempre, Truán Y tú ya tienes lo que querías ¡Golfa! ¡Irene! ¡Irene! No, 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 de verdad De verdad Esto se nos va de las manos Se nos va de las manos Tampoco es para tanto ¿Ah, no? ¿Por dónde empiezo? A ver, las hermanas Gilda Están a esto de pirarse Esas mucho ruido Y pocas nueces Mesejo, hijo Está más caliente Que el cenicero de un bingo Bueno, ya me explicarás De qué va eso Porque en mi época Era un juego para niños Y tranquilo Que a ese ya le pongo yo raya Y el padre se trae un rollo raro Que no me gusta un pelo ¿Y qué hacemos con lo de Luisa? Pues no lo sé Pero como Arregui se entere De que se quiere ir Adiós muy buenas, ¿eh? Hablaré con ella No vas a poder convencerla Te lo aseguro Ya veremos ¿Qué hace usted aquí? Tengo que hablar contigo Últimamente todo el mundo Quiere contarme algo Espere un minutito, por favor No puedes irte, muchacha Y dale, perico, al torno El señor Arregui amenazó Con que si había otro contratiempo Se acabó lo que se daba No es mi problema Luisa Tu futuro está aquí No en ultramar Se equivoca Siendo niña Recibía cartas de mi tío Desde las Américas Me contaba cómo eran Los teatros de allí Siempre supe Que triunfaría en uno de ellos Mi momento ha llegado De jovencita Era igual que tú Llena de sueños Llena de grandeza ¿Acaso eso es malo? Hace mucho tiempo Actué para el gran Napoleón Pues sí que empezó usted Jovencita Nena Te estoy hablando De Napoleón III La crítica me aplaudió Y todo el mundo Me felicitó ¿Te crees que dije Ah, pues me marcho A la Comédie Francaise Porque Barcelona Es poco para mí? No sé Claro que no Porque una golondrina No hace verano Y aprender el oficio Importa más que la fama ¿Y qué hizo usted después? Seguí con mi trabajo Mejorando Y aprendiendo día a día Y así he llegado A lo más alto No debes tener prisa Este es Alfonso XII Que en paz descanse Viajaba en secreto a Barcelona Solo para verme Vaya ¿Empezamos O no empezamos? Esperemos un minuto A que llegue doña Mercé Oye, que quería decirte que Que lo de antes Ha sido un malentendido Tu prometido Solo me estaba consolando ¿Ahora lo llaman así? El carpintero es mi novio Y no lo cambio por nada del mundo Pues no lo pierdas Que está pa' comérselo Pues sí Traigo un invitado Para que vea el ensayo ¿Dónde está doña Mercé? Está en su camerino Tome asiento, por favor Y esa muchacha que hace en el escenario ¿Dónde está Luisa? Eso, eso Las cosas claras Y el chocolate espeso Yo le estoy calentando la silla Pa' que Pa' que no se le enfríe la voz ¿Cómo? Exacto Las estrellas De las exigencias Eso es una burrada La burrada Y el tráfico de la capital Ale, ensayar Ole, ole Que te aplaudo yo Porque sí, señor Porque me gusto Y no habrá ninguno Que diga que no Bendita la madre Que te parió Y lo digo yo Y se acabó Porque sí, señor Porque sí, señor Que te tiro la capital Que tengo su dinero No es suficiente Es lo acordado Faltan los intereses No tengo más dinero Ya se le ocurrirá algo ¿Algo? Aquí se mueve más dinero Que en el Banco de España Y si no paga esta noche Su querido hijo Sufrirá las consecuencias Perdón Perdón Gracias Esto está de bote en bote Al final te va a acabar Gustando la zarzuela Pero le gusta a ella Por mi bien Pasa Vamos Empezamos en cinco minutos Mucha mierda Gracias Qué pesado, ¿no? Con lo de la mierda Para arriba La mierda para abajo Uy Solo quería desearle Toda la mierda del mundo Para esta noche Eso es mucha mierda Ahí está la impostora Contemplen a la farsante ¿A qué viene todo esto? Viene a que esta Señora No es quien dice ser no Porque la verdadera Merced Bella Es esta ¿Cómo puede decir eso? La interfeta me dio Muy mala espina Desde el principio Tan modesta Y tan servicial Parecía una secretaria En lugar de una actriz Solo tuve que mandar Un telegrama Para poder arreglar Este asunto Dos minutos Tenemos que estrenar Sea como sea Vamos a cuestión Venga 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 Es cierto No soy la gran Merced Bella Aquí presente Pero Con mi esfuerzo Y el de todos Hemos conseguido Algo importante Que se pueda estrenar La verbena de la paloma Estoy segura De que esta No será una obra más Será una obra importante En eso consiste la zarzuela En dar alegría Y esperanza A los que más lo necesitan Ahora solo hay dos opciones O tiramos pa'lante O decepcionamos A toda esta gente Que ha venido A olvidar sus problemas Aunque solo sea Por unas horas Entré enamorado De una gran actriz Y salgo enamorado De una gran mujer A la escena Todo el mundo Vamos Creo que no puedo salir Me voy a quedar en blanco Después de lo que hemos sufrido Tú sales Vamos por lo civil O por lo criminal Vamos Y ustedes ¿Cómo se llaman? Usted Casta Ruiz Susana Casta Susana Mentira ¿Y usted Qué es de estas dos jóvenes? Diga algo Señora Madre y tía Todos juntos Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Como que mi marido Estuvo primero casado Con una hermana mía Y tuvo estas dos niñas Qué barbaridad Qué barbaridad Hijas del pueblo de Madrid Me dan el opio con tal gracia Que no las puedo resistir ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? ¿Pero qué hace usted? Julián Que tía es madre Perdóneme usted Señarrita El tío Cantárida Ese Que quería quitarme Lo que más quiero En este mundo Señores Háganme ustedes Háganme ustedes el favor De no volver a armar otro escándalo En la verbena de la paloma Por ser la virgen de la paloma Y un bastón de la chinana 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 Y un bastón de la chinana Te voy a regalar Te voy a regalar ¿Qué va a hacer con eso? No sé de qué me habla Del dinero de la taquilla Que lo llevo hasta encima Lo siento Pero tengo que hacerlo Pero no se da cuenta Hombre de Dios Que ese es el jornal De muchas familias Se cree que no lo sé Solo quiero salvar La vida de mi hijo ¿En qué líos ha metido? Es un buen muchacho Sabe Pero Pero débil Le gusta el juego Y le debe mucho dinero A unos indeseables Si no pago ahora Tendrá que alistarse Y no es un buen momento Y no es un buen momento Para que lo manden a Cuba Pero a Reggie se dará cuenta Mire Mire Cuando le pregunte a la autoridad Diga que vio a tres actores Huyendo a toda prisa Después de la función ¿Cómo dice? Haga lo que yo le digo A pesar del robo cometido Al parecer Por tres advenedicios Que se presentaban Como actores La verbena de la paloma Fue un rotundo éxito Que se recordará En tiempos venideros No sabía yo De sus virtudes actorales Lo que se rió La gente con angustias No está en los escritos Ya Por otra parte La auténtica Merced Avella Sustituirá a la malograda Pilar Vidal Hasta que se recupere ¿Qué? ¿Le gusta ahora más La zarzuela? Pues Le estoy pillando el puntillo Bueno ¿Quiere algo jefe? Sí Que se vaya De una vez de vacaciones Se las ha ganado Se las ha ganado